La Policía Nacional someterá este miércoles a la justicia a un comerciante que en horas del pasado domingo ocasionó un golpe contuso, cortante en la región frontal izquierda, a un hombre que le produjo la muerte. Se trata del nombrado Rubén Darío Pérez Fernández, apodado el Cacha o Cachá de 35 años, residente en el sector de Gurabo, donde se produjo este incidente, quien se entregó ayer a las autoridades luego de que era activamente buscado mediante la orden de arresto emitida por el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago. Pérez Fernández golpeó en la cabeza al hoy oxiso Jairo Rafael Acevedo Núñez, obrero de 39 años de edad, en medio de una supuesta riña que se generó después de una, por supuesto, acalorada discusión por una música, una música. Acevedo Núñez falleció en horas de la madrugada del pasado lunes, mientras recibía asistencia médica en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibaez, de esta ciudad de Santiago. ¿Quién se entregó ayer a las autoridades luego de que estaba siendo activamente perseguido con una orden de arresto emitida por el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago? Pérez Fernández golpeó en la cabeza al hoy oxiso Jairo Rafael Acevedo Núñez, un obrero de 39 años, en medio de una supuesta riña que se generó después de una acalorada discusión por una música. Acevedo Núñez falleció en horas de la madrugada de este lunes, mientras recibía asistencia médica en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibaez, de la ciudad de Santiago. Por otra parte, miembros preventivos de la Policía Nacional frustraron anoche un atraco que perpetraban dos individuos en contra de un comerciante, a quien causaron un trauma contuso en la cabeza, luego de despojarlo de una suma de dinero. Los agentes policiales sorprendieron el fallante delito a los nombrados Julio César Peralta Álvarez y Wagner Inoa Gomeras, apogado El Secre, hecho ocurrido en el municipio de Villa González, en perjuicio del nombrado Luis Antonio Núñez Ramos, quien se encontraba en el billar de su propiedad, de nombre El Cumbio Villar.